Bueno, y Mario Herrera, quien es el secretario de educación, fíjese usted, le hicieron una pequeña prueba a Rosa María Méndez. Sí, le preguntó los nombres de los seis niños héroes. ¿Y qué cree que pasó? Mejor veamos esto. Algunos saben sus nombres, otros de plano los ignoran, pero eso sí, todos hablan bien de ellos el 13 de septiembre. Es la triste historia de los niños héroes de Chapultepec, que solo son conocidos si se leen sus nombres en las láminas escolares. Tan desconocidos son que ni el secretario de educación, Mario Herrera, se supo sus nombres y mejor se puso agresivo. Nombre de los seis niños héroes, por favor. ¿Es una prueba? Sí. Primero contéstalo usted. No, yo soy la que pregunto, señor. Primero díganmelo usted y luego yo se los digo. Yo sí me lo sé, pero yo aquí la reportera soy yo, la que hace las preguntas soy yo. Primero contéstalo usted. Algunos militares a duras penas dejaron los nombres de los jóvenes héroes. ¿Nombre de los seis niños héroes? Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Montes de Oca. Juan de la Barrera. Ay, sí, ya lo dije. Pero eso sí, su jefe sí lo supo. Para no haber fallas, pues se le da lectura a esa lista de los niños héroes. El teniente Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Vicente Suárez, que es poblano como yo también. De los preparatorianos, mejor ni hablamos. Díganme los nombres de los seis niños héroes, por favor. Juan Escutia, Agustín Melgar, Miguel Alemán, por favor. No, no me lo sé. ¿Ni uno? Ni uno. Cabe destacar que la presidenta del Congreso, el del Poder Judicial y el secretario de Salud sí supieron los nombres de los niños héroes. Ah, cómo no. Agustín Melgar, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca. ¿De tres o de los seis? De los seis. A ver, a ver si me acuerdo, me está pasando a la... Primero, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez y me falta uno, Francisco Márquez. Ah, sí. Están... a ver si me acuerdo de la primaria, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernández Montes de Oca y Juan Escutia, ¿no? Eh, bueno... No así, los empleos de comunicación social del Ejecutivo del Estado. ¿Nombre de los seis niños héroes, por favor? No los tengo todos a meter. ¿Hubo Paco y Luis? El gobernador Francisco Vega mejor llegó con su acordeón porque dijo que ya se la sabía. ¿Nombre de los seis niños héroes? Suárez. ¿Qué más? O los son seis, faltan cuatro. ¿Y cuál más? Pues usted dígame. ¿Eh? Usted dígame. No, a ver, dime pues cuál más. No, pues usted dígame. Mira, yo sabía que tú me los ibas a preguntar. Pero no se vuelve a traerlos. Yo sabía que me ibas a preguntar. Sí, mira. ¿Eh? Si yo te los contesto ahorita, porque créeme que me los sé todos, aquí está la prueba. Mañana y pasado me vas a preguntar otros, y otros, y otros, hasta que no los sepa. Entonces, mejor ahorita, mira, sí. ¿Eh? Así las dejamos. Claro que me los sé. ¿Eh? ¿Eh? Claro que... Y sabía que aquí, Rosita, me los iba a preguntar. Pero bueno, pues mañana me van a preguntar, ¿no? Los de la revolución, los de la dependencia, y luego me van a preguntar sobre quién escribió aquí, si ya el libro, y luego hasta que ya no conozca. Ah, el gobernador no sabe de historia, ¿no? Sí, es la función de nosotros. Dale, bueno, gracias. En contacto informa en Cristian Ibarra Rosa María Méndez, canal de las noticias. Pero el beso, eso sí se lo llevó. No se llevó los nombres de los mismos héroes, pero un beso del gobernador sí se llevó. Bueno, Rosa María, fácil, ¿verdad? Eso es lo que pasa realmente cuando la historia no se tiene una conciencia a la hora de darla y a la hora de recibirla. Nada más cumplimos con la estampita en la primaria, y ya no nos acordamos de los niños héroes hasta el año siguiente. Así suele pasar. Bueno.